Oración de sanación Primero de abril En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios mío, te doy gracias por el perdón que me concedes cada vez que me arrepiento y acudo a ti humildemente. Te pido las gracias que más necesito, las disposiciones interiores para perdonar de todo corazón a los que me han ofendido, para liberarme de los resentimientos y de los deseos de venganza para quedar en paz, sin deudas, sin deudores. Te ruego también, Señor, que me ayudes a perdonarme a mí mismo por las malas decisiones que tanto me recrimino, por todo aquello de lo cual me acuso a mí mismo de haber cometido y que tantas veces me causa dolor y no me puedo perdonar. Virgen Santísima, danos la gracia de tener la paz interior, producto de la justicia y del perdón. El fuego del Espíritu Santo puede quemar y sanar los malos recuerdos que nos atormentan. Momentos de soledad haber sido abandonado o abusado, haber sido insultado y agredido física y emocionalmente, ignorado y despreciado. Falta de cariño de los padres, desprecios, momentos de vergüenza, experiencias sexuales, inapropiadas, haber sido rechazado, sufrimientos porque a causa de la pobreza no tenía cosas que otros sí tenían, muertes de seres queridos, sustos y enfermedades dolorosas, prolongadas o repetidas, fracasos, etc. En un momento de silencio nos presentamos ante el buen Dios y pedimos que tenga misericordia de nosotros y cure nuestras dolencias, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Jesús hijo del Dios altísimo, si tú quieres puedes curarnos. Jesús hijo de Dios, compadécete de nosotros. Ven Espíritu Santo, aquí estoy con todo mi pasado dentro de mí, para pedirte la paz. Mira Señor que las cosas que he vivido están lastimándome por dentro. Mira esas angustias y dolores que aparecen a causa de ese pasado que no me deja ser feliz. Ven Espíritu Santo, a invadir todo mi pasado para transfigurarlo y renovarlo. Pasa por todas las etapas de mi ser desde mi concepción, gestación, infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez. Pasa iluminando, sanando y liberando. Toca todos mis recuerdos y cura todo el dolor y la inquietud que producen en mi existencia. Pasa espíritu de amor y sáname por todos los momentos tristes y dolorosos, por el abandono de mis padres. Aquellos días en que no me sentí amado, cuidado, protegido o fui despreciado, maltratado, lastimado, abusado, utilizado, calumniado, olvidado e ignorado. Cura mis recuerdos, cura mis enfermedades físicas, mentales y espirituales. Pasa con tu amor y restaura todo lo que se ha dañado en mi corazón. Cura mi interior y mi cuerpo por todas las malas experiencias vividas y deja solo tu inmensa paz y tu ternura, como si fuera una herida que se cierra y desaparece. Sana todo mi ser de esos recuerdos para que aquello que me ha hecho sufrir ya no exista más. Ven Espíritu Santo, alivia, cicatriza, libera y restaura. Así sea. San Pío de Pietrelcina ruega por nosotros. Padre, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío. Me pongo en tus manos, porque eres mi Padre, porque eres bueno. y en tus manos estoy seguro, protegido. Padre, estoy en tus manos y abandono toda resistencia, todo estrés, pacíficamente, humildemente, calmadamente. Me pongo en tus manos amorosas. Cuídame, porque soy frágil y débil. Padre, en tus manos me pongo. Ahora permanecemos en silencio unos minutos y dejamos que sea el Espíritu Santo que continúe sanándonos y liberándonos, que continúe la obra y la concluya, esa obra de sanación que ya ha iniciado en nosotros. Así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!